No importa lo que sea No importa lo que sea No importa lo que sea Tu luz me alumbrará Se escuchará tu voz Entrará hasta el último rincón Señor, yo te veré Señor, no temeré Tu amor eterno me guiará Tu amor eterno vivirá En mi corazón Borrará Mi aflicción Tu amor eterno surgirá Tu amor eterno olvidará Mi transgresión Me dará Consolación Por siempre Por siempre habitará En mi interior No importarás De donde vengas Me recibirás En tu calor Me harás descansar De todo De todo Todo Te cuidarás De mí Mi fiel pastor Señor, no temeré Señor, no temeré Señor, no temeré Borrará 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 Mi aflicción ки Посolación Aos Tu necesitas Tu necesitas Todas .." Se Señor, yo te veré, Señor, no te veré, tu amor eterno me guiará, tu amor eterno vivirá en mi corazón borrará mi adicción, tu amor eterno surgirá, tu amor eterno olvidará mi transgresión me dará con su oración, por siempre habitará en mi interior me dará mi interior me dará mi interior